Donde no hay respeto es en la provincia de Buenos Aires con el tema de seguridad, con el tema de la policía, con el tema del Poder Judicial. Espantoso lo que pasó en Esteban Echeverría, en la comisaría de la localidad de Transradio. Allí murieron cuatro jóvenes que estaban detenidos, en esa comisaría estamos viendo imágenes. Murieron en la madrugada del jueves por el incendio de unos colchones en el sector de los calabozos. En la comisaría había 26 presos, 26 personas detenidas. Murieron estos cuatro muchachos y otros ocho están internados. Y resulta que en esa comisaría no podía haber ningún preso. Esa comisaría tenía que tener la zona de calabozos cerrada por orden del Poder Judicial. La Comisión Provincial de la Memoria advirtió del hacinamiento en las comisarías, en todas las comisarías, y responsabilizó a la gobernadora María Eugenia Vidal, al Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo, y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por el incumplimiento de la orden de clausura que tenía esa comisaría. En el año 2012 el Ministerio de Seguridad dio una orden para clausurar esos calabozos. Siguieron funcionando. El 3 de marzo de este año, el juzgado número 2 de Lomas de Zamora le notificó al Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari y a la gobernadora María Eugenia Vidal la orden de clausura. O sea, el Ministro de Justicia de la provincia Gustavo Ferrari, el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo, y la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal, recibieron una notificación del juzgado ordenándole que hicieran efectiva la clausura de esa comisaría, de esos calabozos. ¿Qué hizo la gobernadora María Eugenia Vidal? No le dio bolilla. ¿Qué hizo el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo? No le dio bolilla. ¿Qué hizo el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari? No le dio bolilla a la orden de un juez. A ver si queda claro. Cuatro personas, cuatro jóvenes, murieron quemados, calcinados en el día de ayer, en un lugar que no tendría que haberlos alojado. Esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Pero en los medios parece que no pasa nada, que todo vale. Total, son presos. Total, son presos. Gente que robó, que son delincuentes, que se mueran, que se quemen. Es un escándalo. ¿Cómo puede ser que tengan un fallo de la justicia desde el mes de marzo y hagan lo que se les cante?